Para esta tierra sin luz, nace el Señor. Para los hombres que sufren, nace el Señor. En cada pueblo que sufre, todos los días, nace el Señor. Todos los días, nace el Señor. Para aquellos que buscan, nace el Señor. Para aquellos que lloran, nace el Señor. En cada hombre que ríe, todos los días, nace el Señor. Todos los días, nace el Señor. Para los niños que abortan, nace el Señor. Para los jóvenes en drogas, nace el Señor. En cada anciano que descarta, todos los días, nace el Señor. Todos los días, nace el Señor. Para la iglesia en denuncia, nace el Señor. Para la iglesia en salida, nace el Señor. En cada, en la injusticia, desviste. Todos los días, nace el Señor. Todos los días, nace el Señor.